El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitado de hoy es un amigo de muchos años. Nació en Honduras y ha bendecido por muchos años a toda Latinoamérica, Puerto Rico, con su voz, con sus letras. Lo conocemos por canciones como Paz en la Tormenta, Hombres de Valor, Ven conmigo entre muchas y muchas más. Así que Hit Forever le da la bienvenida a Renan Carias. Renan, hermano, ¿cómo estás? Hola, Jerry. Me da gusto saludarte y a todos los hermanos ahí en Puerto Rico. Es un gusto, un placer poder estar aquí contigo hoy. Qué bueno, hermano. Hace un tiempito, ¿verdad? Que no nos veíamos. Bueno, no nos vemos, pero nos estamos viendo ahora a través, ¿verdad? De lo que es esto de Internet y todo este revolú de los adelanto. Sí, hombre, aquí estamos. Bueno, Renan, muchos conocemos y hemos sido bendecidos por tu voz, por tus canciones, por tus letras. Pero no todo el mundo conoce la historia detrás de todo este ministerio. Y de eso hoy vamos a hablar. ¿Dónde nace Renan Carias? ¿Y qué recuerdas de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Fue, mira que nazco en Honduras. ¿En qué parte? En la Lima, en un pueblecito, en una aldea ubicada en la costa norte, cerca de San Pedro Sula. Nací ahí y tuve una niñez accidentada, pues mi padre nos abandonó cuando yo tenía cinco años de edad. Nací o crecí en una familia disfuncional. Prácticamente el modelo paterno careció en nuestro hogar y crecí bajo la tutoría de mi hermano mayor, que ya partió también con el señor. Fue una niñez bastante dura hasta que llegué a la adolescencia y que me refugía en la música para sacar toda esa ida que tenía dentro de mí. Yo creo que yo tengo una foto por ahí de un niño con una dama. Vamos a ver si nuestro director la pone, ¿verdad? Y tú reconoces esa foto, vamos a ver. No me digas. Vamos a ver. Están ahí buscando. ¿Quién es ese bebé y esa dama? Puede ser. ¿Cómo conseguiste esa foto? Esa es una vecina que nosotros teníamos y que me estaba cargando en brazos. De verdad. Yo sabía que tuviera esa foto tú. ¿Cómo la conseguiste? Ah, pues porque yo hago mi trabajo, hermano. Ah, pues sí. Te felicito. Ven acá. Entonces, creces, ¿verdad? En un hogar, ¿verdad? Que, como dijiste, es de padres divorciados. Y, ¿cómo nace esa pasión por la música? ¿Cómo llega esa pasión por la música? Es un regalo de Dios. Porque en la familia, por parte de mi papá y de mi mamá, no existen cantantes ni personas con esta tendencia artística. Y, prácticamente, en mi soledad, yo le cantaba canciones populares, ¿no? Hasta que entré en un grupo a cantar formalmente, que, por cierto, cantaba detrás de los amplificadores para que nadie me viera. Tenía problemas con eso y poco a poco fui saliendo. Pero esa vida me llevó al uso de drogas y abusé de ellas de una manera terrible y Dios puso en mi camino a alguien que le conocía. Ok, ok. Vamos por partes, Renan. Entonces, tú dices que comenzaste en la música secular. Sí, es correcto. Pero, ¿cómo comienza esa pasión? O sea, ¿qué te inspiró para aprender la guitarra? ¿Cómo llegas a aprender la guitarra? ¿Qué fue lo que te motivó por esa pasión por la música? Fue interesante. A los ocho años, yo vi a alguien en un lugar tocando guitarra y me acerqué. Y estaba cantando una canción que yo conocía, pero yo era un niño, te estoy hablando, que oía algunas canciones en la radio, ¿no? Y yo dije, ¿la puedo cantar? Y me puse a cantar con él y él se dejó de cantar y me quedó viendo así. Y me dijo, oye, tú cantas bien. Y me agarró de la mano y me llevó donde mi mamá es. Mi mamá. Y me dijo, aquí tiene usted un gran artista. Espero que lo aproveche y que usted le dé estíbulo para esto. Y crecí prácticamente en ese ambiente hasta que un vecino me prestó una guitarra, me dijo, sería que me tenés esta guitarra un tiempo. Entonces me dio una guitarra. Y con esa guitarra, yo me acordaba de las posiciones que hacía el guitarrista este y empecé a emular eso. Y de repente estaba cantando una canción de Julio Iglesias. Estaba interpretando, la vida sigue igual. Y cuando me di cuenta que se me hacía fácil tocar guitarra, así que poco a poco me fui desarrollando en ese ambiente. O sea que tú eres un músico de, creo que se llaman de oído, ¿verdad? ¿De oído? Sí, prácticamente. Y aprendí a tocar guitarra, piano, bajo y un poquito de batería. Fíjate, sabía lo de la guitarra, pero no sabía que tocabas piano, bajo y todo ha sido de oído. Sí, todo lo he hecho de oído. Incluso componer. Nunca tuve una clase de composición. Todo ha sido un regalo de Dios. Ha sido fantástico y emocionante transitar por esta vida de la música. Y descubrir que Dios ha sido bueno. Eso es así. Bueno, Renan, yo creo que ya vamos para poner música. Y nos vamos con un tema tuyo que dice, vamos a ver cuál es. Hombres de valor. Hombres de valor. Así que no se mueva, que Hit Forever continúa hoy con nuestro invitado de lujo, Renan Carías. Jorge, llévatelo. Quien irá abriendo caminos, Forjando mejores destinos, Pautas de amor a la humanidad. Quien dirá, Asumo ese rey, Me entrego completo y me hundo a la causa de Dios, Que cambia el corazón. Quien irá a esos hombres tan desesperados. Quien irá a esos matrimos acabados. O ese niño que está solo sin hogar, Esperando que alguien te amemos. Hombres de valor. Necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Que siga la luta atrasada con la mirada en su salvador. En mi aquí, Señor, Brindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí. Asumo ese reto. Asumo ese reto. Y me entrego completo. Y me hundo a la causa de Dios, Que cambia el corazón. Hombres de valor. Necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Esforzados. Hombres de valor. Que cumplan promesas. Que cumplan promesas. Que siga la luta atrasada con la mirada en su salvador. Hombres de valor. 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 Necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor. Esforzados. Hombres de valor. Hombres de valor. Que cumplan promesas. Que cumplan promesas. Que siga la luta atrasada con la mirada en su salvador. Hombres de valor. Hombres de valor. Hombres entregados. Tienes armado todo por la causa del Señor. Y continuamos con este tu programa Hit Forever Hoy con Renan Carías Estábamos escuchando ese tremendo tema Hombres de valor Renan, entonces aprendes la guitarra El bajo, el piano de oído Pero cuando llegas a comenzar a cantar secularmente Tenía 13 años Y prácticamente yo me ponía a cantar En la última habitación de mi cuarto Que colindaba con otras casas Y de repente un día llegó alguien Y tocó la puerta y dijo Quiero conocer a la persona que se pone a cantar Y yo le dije, pues yo, me dice Yo soy saxofonista de un grupo muy famoso allá en Honduras Y yo dije, wow Me dice, y estoy interesado en llevarte a una audición Para que te escuchen y puedas ser el cantante de nuestro grupo Y yo me puse súper nervioso Y como era muy jovencito Me miraba, me miraba muy joven Y recuerdo, tú estás seguro Que yo le dije, tú estás seguro Y me dice, sí, sí, te voy a llevar para que te hagan una prueba Y cuando llego a la prueba Resulta que le dijo Miren, les quiero presentar a este muchacho Canta muy bien Y quisiera que le hicieran una prueba Y nadie me paró bola Y no me hicieron la prueba Y yo me sentí tan mal Que yo dije, me voy de aquí Y le dije al músico Tengo otro compromiso Así que me tengo que ir Total, que no me hicieron la prueba Pues un día más adelante En un futuro Yo ya estaba cantando con un grupo famosísimo Entonces, cuando estaba cantando La otra banda eran ellos Oh Era un mal humano Recuerdo que uno de ellos Llegó al grupo de ellos Y le dijo Yo quiero que escuchen a ese cantante Que tienen Es un tipo increíble Y todo Venga, vamos a escucharlo Y cuando llegan Se ponen todos al frente a verme Y recuerdo que entre ellos Estaba el que me llevó a hacer la cita Y entonces Los quedó viendo Y le digo Ustedes Ustedes Sí que no, hombre ¿Saben quién es ese? El muchacho Que yo llevé Para que le hiciera una prueba Ahora Se ha desarrollado Y está Cantando De lo mejor Así que Hay una foto Renan Yo no sé si la estás viendo ¿La puedes ver? Pues Ese es el grupo ¿Verdad? Cuanto Fotos antiguas Ellos Ellos Fueron parte De mi De mi Adolescencia Yo Les digo La verdad Me siento Honrado Y cuando llegué Eso Esa gente Se mordía Los dientes ¿No? Los labios Que diga Y prácticamente Era un muchacho Jovencito Y fui creciendo En el ambiente secular A tal punto Que entre los artistas Que habían en el país Era el manjoven Y me salieron Oportunidades De tocar En los nuevos grupos Y ya cuando conocí al señor Estaba en un momento difícil ¿No? Y teníamos plan De ir a México ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Renan? Cuando entras a ese ambiente De la música Que Que hay tantas cosas Y lo sé Porque También viví Esa experiencia Igual que tú ¿Qué pasa Cuando entras En el mundo musical? Yo entro En el mundo musical Y me encuentro Con las drogas Con las drogas En el sentido Del buen uso De las drogas El abuso De las drogas Entonces Como era muy tímido Las drogas Creaban en mí Una vida paralela Y empecé A fumar droga Casi Todos los días Y Tuve problemas Con el dueño De la banda Pues estaba Usando demasiada droga Y se me olvidaban Las cosas Y Me regañaban Habían ocasiones En que En que el pianista Me apartaba Para poderme llevar Al baño Y mojarme la cara Y Que volviera De A mi normalidad Pues Y poco a poco Me fui Me fui metiendo En ese mundo De tal manera Que Me gustaba más Estar drogado Que 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 la vida real Hasta que ya Perdí Mi Mi Como te dijera En el colegio Mi rendimiento Era Fue escaso Eh Tuve problemas Con mi madre A causa de eso Hasta que Me encontré con Jesús Hasta que me encontré Con Jesús ¿Cuándo ¿Cuándo oyes Por primera vez Hablar de Jesús? Eh Fíjate que Un Encontré A un A un compañero Mío En los pasillos Que se llama Miguel Y me Me abrazó Y me dijo Varón de Dios Entonces eso Me Me puso Mal a mi Porque yo dije Que yo no soy Ningún tipo De varón De Dios Lo declaró Lo declaró Él me declaró Vio algo Y ni Pienso yo No Renan Renan Un permiso Esto está interesante Y se pone mejor Pero vamos a darle Rapidito Un toque musical Y luego Continuamos Con este Maravilloso Testimonio tuyo Ok Y nos vamos Con el tema musical Que dice Cúbreme Jorge Sabes que hacer ¿Verdad? Llévatelo ¡Verdad! Cúbreme Bajo tus alazón Tómame Contigo quiero estar Se levanta el mar En tempestad Sobre la tormenta Volaré Sobre muchas aguas Eres rey Firme estaré Sé que eres Dios Solo en ti Mi alma encuentra paz Y en quietud Conozco tu poder Se levanta el mar En tempestad Sobre la tormenta Sobre la tormenta Volaré Sobre muchas aguas Eres rey Firme estaré Sé que eres Dios Se levanta el mar Se levanta el mar En tempestad En tempestad Sobre la tormenta Volaré En tempestad Sobre la tormenta Volaré 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 Sobre la tormenta Sobre la tormenta Volaré Sobre la tormenta Sobre muchas aguas Eres rey Eres rey Eres rey Y continuamos con este tu programa hit forever hoy con mi invitado de lujo renan carías renan Llega ese muchacho Llega ese muchacho Y te dice Te declara Siervo de Dios ¿Qué pasó? Pues yo Yo lo rechacé Él me abrazó Y me dijo Dios te bendiga varón de Dios Y yo pues Le dije ¿Por qué me dice varón de Dios? Si yo no tengo nada con él Ni me interesa Entonces me dijo Él Tú eres un varón de Dios Tú tienes Algo especial en tu vida Y de todas maneras Yo me adelanté Y lo dejé hablando solo Pero Él llegó a nuestra aula un día Recuerdo Que no había llegado un maestro Y él se paró al frente Y nos dijo Quiero que me den tiempo para hablar de alguien que puede cambiar sus vidas Y yo dije Alguien que puede cambiar mi vida Y como estaba en la última fila del aula Yo dije ¿De qué nos irá a hablar este tipo? Y empezó a cantar un disco Una canción perdón Que se titula Gloria, Gloria, Aleluya Y yo lo veía Y no podía creer lo que estaba oyendo Había una desintonación en él Que se apaciaba en el pentagrama Y yo decía ¿Cómo es que este hombre canta? Y con esa alegría Y todo el mundo se burlaba de él Por la forma en que lo hacía Y no se amedrentó No se amedrentó en cantar esta canción Y al final Aunque estaba desentonado Todos cantaban por acompañarlo Y burlándose de él Y poco a poco Él fue ganándose la simpatía De los compañeros Pero ocurrió algo Que cuando él terminó de cantar Yo sentí que algo bajó Una presencia Descendió a esa aula Y tuve miedo Y yo dije ¿Qué es esto? Y me salí Y fui al patio A sentarme Meditabundo Respecto a lo que había pasado Después Cuando él terminó Llegó Y se me acercó Y me dijo Renan Jesús Te ama Dios es el estilo de vida Que estoy llevando Y quiero decirte Que él puede hacer algo especial En tu vida Tú eres un varón de Dios Y yo le dije Estás loco Miguel Entonces lo empujé Y me fui Pero Miguel Yo digo Siempre que Miguel Tenía la característica Del cristiano Guarrapata Porque Se me pegó De una forma tal Que Quizás Los que me escuchan Le han predicado A alguien Una vez Y le dice Alguien se ha cerrado Y Y desistieron De predicarle a Cristo Y dijeron Esto es difícil Pues Ese muchacho Adelizó Donde vivía Y se apareció Por mi casa Y me dijo Óyeme Quiero que me des Un tiempito Para hablarte De Jesús Y yo por cortesía Lo pasé adelante Y me empezó A hablar De las cuatro Leyes espirituales Y que Jesús Me amaba Y todo Pero Yo le dije Tristemente Yo no estoy Interesado En Jesús Así que No lo No acepté Lo que El mensaje Que me dio Pero No conforme con esto Llegó al siguiente día Y después Llegó al siguiente día Y Y bueno Total que Todas las tardes Llegaba Tratando de De evangelizarme Y que yo Convertí Me convertí Al Señor Hasta que una vez Me enojé Y lo corrí De la casa Y le dije No quiero volverte A ver Y lo vi Por la ventana Y le dijo No te quiero Volver a ver Miguel Al siguiente día A la misma hora Que llegaba Estaba tocando La puerta Wow Y dije Ahora es que Miguel va a saber Quien soy yo Y cuando abro La puerta Y le veo Los ojos En vez de Maldecirlo Me sentí mal Y le dije Miguel Perdoná La manera En que Te traté Ayer Pero es que Ya no te aguanto Con eso de Jesús Y me dice Que culpa Tengo yo Si tú eres Un varón De Dios Tú eres Un varón Del Señor Y entonces Le dije No quiero hablar De Cristo Es que Jesús Te ama Ni tú Ni yo Tenemos culpa De que Él nos ame Y si estoy aquí Es porque quiero Compartirte su mensaje Y yo dije Cómo me quito Este tipo De encima Y como Él me invitaba Me invitaba Mucho a la iglesia Dije yo Pues le voy a decir Que voy a ir A la iglesia El domingo Pero solo esta vez Y le dije Voy contigo El domingo A la iglesia Y él no lo podía creer Así que el domingo Llegó bien temprano Y me llegó A la iglesia Cuando me llegó A la iglesia Este Me presentó A todos los amigos Que tenía Al pastoria Y era una iglesia Bien Bien Copada De gente Hombre ¿No? Entonces Comenzó el culto Y cuando comenzó El culto Yo dije En qué jaurilla Del loco Me metí Porque empezaron A danzar Y se salieron De la silla Y companderos Por todos lados Y bailaban Y yo decía Que están Renan Renan Vamos a pasar Una pausa Para escuchar Un tema tuyo Y luego Seguimos con Este testimonio Maravilloso Así que Jorge Llévatelo No hay discusión Las obras que hizo Dios En mi nación La creó Y ubicó En el corazón De Centroamérica Le dio mares Con aguas cristalinas Exóticas Especies De coral La creó Con planes Elevados La creó Un pueblo Muy valiente La vitó Hoy a muy Preciadas Mi país Como amo Honduras Honduras Tierra vea Donde se une El mar El sol La luna Las estrellas Como amo Honduras Honduras Es tierra bella Donde se une El mar El sol La luna Y las estrellas Como amo Honduras Caramba Esta tierra Bella Caramba Donde se une El mar El sol La luna Y las estrellas Como amo Honduras Caramba Esta tierra Bella Caramba Donde se une El mar El sol La luna Y las estrellas Nos dio valles rodeados de colinas Hermosas islas, perlas de un gran mar La creo, con planes elevados La creo, un pueblo muy valiente La vito, olla muy preciada es mi país Como amo a Honduras, Honduras tierra bella Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Como amo a Honduras, Honduras tierra bella Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Como amo a Honduras, caramba Esta tierra bella, caramba Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Como no voy a cantar así Bendigo a Dios, que hizo mi país Que hizo mi país Como amo a Honduras, Honduras tierra bella Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Como amo a Honduras, Honduras tierra bella Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Donde se une el mar, el sol, la luna, las estrellas Eres Honduras bella, como ninguna hermosa tierra Eres Honduras bella, como ninguna hermosa tierra Aunque fuerte tempestad, venga contra ti Tú te levantas, tú te levantas Eres Honduras bella, como ninguna hermosa tierra Eres Honduras bella, como ninguna hermosa tierra Como no voy a cantar así Bendigo a Dios, que hizo mi país Y aunque esté lejos de mi país Bendigo a Dios, de haber nacido ahí Y como siempre queremos agradecer a nuestros asfixiadores A la gente linda de la floristería Pétalos en Bayamón En el 787-785-3737 A Lilis de Todo un Poco, los mejores bizcochos Usted lo consigue en el 787-943-7830 Y a la revista AdoracionDigital.com Ahí usted puede accesar, mire y sabe lo último que está pasando En las artes cristianas Y recuerde, nuestro concierto Praise for Him Tour Gotay, Misael Roldán y un servidor Esta vez vamos para el pueblo de Bayamón El domingo 5 de junio A las 10 de la mañana En la iglesia Fe y Gracia Del Pastor Jesús Muñiz Ustedes son allí en Atoteja, Bayamón Para más información 787-604-6481 Así que no se mueva Mire, no se mueva de donde está Que esto continúa Y recuerde también accesar A nuestras redes sociales Facebook Busque Hits Forever Y en YouTube nuestro canal Se suscribe y le da la campanita Ahora sí, Jorge Te lo puedes llevar Classics Classics Hits Forever faire glacio Sinnoh Ent Sicoh que hará tus pasos En más En medio de la tormenta Cuando lloras Por las deseas Que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena de cesar El futuro y su cierto espera Puedes tener, dilo conmigo Paz en la tormenta Puedes tener paz Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún contudo, dichos pedazos El Señor guiará Y me da sus pasos En paz En medio del lado del mar Muchas veces Yo me siento igual que tú Y mi corazón Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún contudo, dichos pedazos El Señor guiará El Señor guiará Pueda seguir Pueda seguir Pueda seguir Aún contudo, dichos pedazos El Señor guiará En paz en la tormenta En paz En paz En medio del lado del mar Pueda seguir En paz En paz En paz En paz ¡Gracias! Y continuamos con este tu programa Hit4Air. Estábamos escuchando ese clásico de Renan Paz en la Tormenta. Bueno, Renan, llegas a ese lugar, a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viste a la gente danzando, la gente moviéndose, pero ¿qué pasó con tu vida ese día? Pero yo decía, ¿cómo esta gente puede estar tan alegre? Entonces, me llamó la atención un muchacho que estaba al frente viendo el techo y estaba llorando y sonriendo a la vez. Y yo dije dentro de mí, ¿cómo puede una persona llorar y reír al mismo tiempo? Y miraba, empecé a ver hacia dónde él miraba. Yo decía, ¿qué es lo que está viendo? Y bueno, el muchacho que me invitó me vio de lejos y me dio la señal de aprobación. Entonces, yo le dije, sí, así. Y al final me dice, ¿te encantó? ¿Te gustó? Entonces, yo le dije, sí, muy bonito todo. Entonces, me dice, el próximo domingo te voy a traer. No, 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 no llegues. Así que, algún tiempo me desaparecí de la reunión, pero recuerdo que el día que conocí a Cristo, yo me había separado del colegio y había pasado casi un año de mi separación y había usado muchas drogas. Había mezclado cuatro tipos de drogas. Llegué como un orate a mi casa, como un loco, y me paré enfrente del televisor a reírme de mis hermanos y mi mamá y se veía distorsionado sus rostros y me causaba gracia y se me acercó mi mamá llorando desesperada y me dijo, Renan, necesitas ayuda, tú estás mal de la cabeza. Y me forcejeé con ella y me fui para el lado de la cocina y busqué un cuchillo porque empecé a escuchar una voz que me decía que me suicidara. Busqué el cuchillo más grande y filoso que había en la cocina y me metí al cuarto con la idea de quitarme la vida. Y recuerdo que cuando estaba ya metido en el dormitorio empecé a llorar y a orar. Yo le dije a Dios, mi vida no tiene sentido, así que voy a matarme. Y cuando yo levanté el cuchillo y me iba a meter aquel aparato, escuché como que Miguel estuviera ahí en ese cuarto, que Jesús me amaba y él tenía cosas grandes conmigo. Pero yo dije, no puede ser, porque yo oía tan clara la voz de Miguel. Dos veces la oí, yo caí al suelo llorando y gritaba, Dios mío, ayúdame, sácame. Es porque soy mal, sácame de esta miseria de vida. Y cuando yo estaba en eso, sentí que alguien se paró enfrente mío. Que alguien entró y se paró enfrente mío. Y yo dije, no puede ser que alguien entre, porque yo tengo un cerrojo a la puerta. Así que me levanto con un terror, con un miedo de encontrarnos con ese alguien que estaba ahí. Y fue algo sorprendente. Es difícil para mí explicar con lo que me encontré. Había un ser como de dos metros enfrente mío, que no lo podía ver. Pero yo lo sentía y podía saber su estatura. Y era algo, algo, algo interesante. Y empecé yo a tratar de ver con mis ojos naturales lo que tenía al frente y no podía. De repente, dos manos se posaron sobre mis hombros. Ahora sí, cuando yo siento esas manos, empiezo a ver mis hombros y no, no podía verlas. Pero sí, eran reales, me estaban tocando. Y emanó un calor de ahí que se regó por todo mi cuerpo y llegó a la planta de mis pies. Y mis pies empezaron a quemar por debajo. Y empezó a subir un calor por todo mi cuerpo hasta que llegó a mi cabeza y me dijo una voz de afuera, no adentro de mí, sino afuera. Que me dijo, yo soy Jesús, te limpio y te perdono. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando yo oí esa voz, todos los efectos que tenía de la droga desaparecieron. Nací de nuevo, pero mi nacimiento fue momentáneo, hermano. Yo noté el cambio inmediatamente. Empecé a ver el cuarto diferente. Salí a ver mi barrio. Era horrible donde vivía, pero nunca había visto una luna tan hermosa. Y empecé a llorar, pero a llorar y a reírme. Y comprendí lo que el hermano estaba sintiendo en la iglesia. Y fue algo hermoso. Yo dije, el cambio. ¡Qué tremendo! Y el cambio que tuve, tuvo que haberme cambiado la cara. Y me fui a ver la cara al paño del... Renan, me dice el director que tenemos que hacer una pausa musical, pero volvemos rapidito. Así que no se mueva y siga disfrutando de este programa hoy con Renan Carías. Se fue, dejó espacios vacíos. Se fue, en mi universo hoy está. No dice nada y recuerdo su voz y frases resonar, pero se fue, no está, se fue. Se fue, se fue, y hay silencio en mi alma. Se fue, me duele y brotan mis lágrimas, que queman al rozar mis mejillas. Diciéndome que todo está bien, pero se fue, no está, se fue. Se fue, se fue, dejó recuerdos colgados en los percheros de mi alma y corazón, pero se fue. Se fue, se fue, se fue, sentó correr por mi sangre. Se fue, pegados de su grandeza, de su fuerza y su valor. Está bien, se terminó su carrera Está bien, no hay amarguras No hay penas en el lugar Donde hoy está, por siempre vivirá Está bien, ya su Señor le ha llamado Está bien, su espera no ha sido en vano Pues el Señor le dará paz por siempre Por siempre Se fue Su amor se quedó en mi alma Se fue Del cielo llega mi calma Se terminó su jornada Y aunque estoy triste Tengo paz, pero se fue No está Se fue Pero se fue No está Se fue Pero se fue No está Se fue Y continuamos con este programa Hit Forever Hoy con Renan Carías Renan, vienes al Señor Te envuelves a visitar una iglesia Te envuelves en la iglesia Tengo una foto por ahí Ahí cuando cantabas ahí En un grupo cristiano La estás viendo Ay, qué foto Teníamos un grupo Un grupo en la iglesia Que se llamaba Primus Y ahí Cantando en un concierto Te envuelves ahí Grabas tu primera producción Grabas varias producciones Vienen canciones hermosas Como Como Pasa en la Tormenta Como Hombres de Valor Como la Mira, estamos viendo varias carátulas Vamos a ver Mira, a ver si ve Tu primera producción Ven conmigo Ajá Alabemos al Señor ¿Te acuerdas? Por ahí seguimos Sí, me acuerdo Renan Vencerán Somos tu pueblo Ah, ya me acuerdo Wow Renan hoy Hoy Donde está Pasa en la Tormenta Hombres de Valor De Valor Que ha sido un éxito Con fortundo Soberano Dios Ahí está Tantas canciones hermosas Renan Que tú nos has bendecido Por tantos años A toda Latinoamérica Y hoy vienes A presentar el video Que vimos Verdad Antes de este segmento Que fue El tema Se fue Háblame sobre ese nuevo sencillo Se fue Se fue Es una canción Que la hice Para mi hermano Cuando él murió Antes de la pandemia Él se fue Con el Señor Yo Lloré mucho Sufrí mucho Porque él fue La figura paterna Que yo tuve Y durante todo El periodo Que sube con él Fue especial Conmigo Y cuando Cuando Él murió Empecé a componer Esta canción Y no pude Porque sentía Mucho dolor Empezar en él Y la dejé Prácticamente Ahí en remojo Hasta que El tiempo De la pandemia Me dio Me dio Como te dijera Por Por donde más Me dolía También Muchos amigos Hermanos Pastores Se murieron Se fueron Y Y fue cuando La terminé Me costó Terminar la canción Porque Eso es algo Especial Que tiene Esa canción Que Que tiene vida En sí sola En sí misma Tiene vida Por eso es que Cuando La grabo La gente Se identifica Con ellas Porque todos Los seres humanos Pasamos la misma Situación Así que Esta es la historia De ese fue Y se la dedico A todos los hermanos Y amigos Que perdieron Seres queridos Escúchala Y Y Disfrútala Y compártela Con otros Renan Yo sé que Que tú tienes Muchos testimonios Eh A través De tus De tus canciones Y hay una canción Que yo sé que ha sido De mucha bendición Y es Paz En la tormenta ¿Qué me puedes hablar De ese tema? Fíjate Que ese tema Eh Dios me permitió Grabarlo Con One Voice Recuerdo Que el día Que la grabé Tuve Una Una situación Bastante difícil Casi Mato a dos personas En un automóvil No iba No quería grabar No quería grabar Por cómo me sentía Entonces el dueño De la compañía Me citó Para que fuera Al estudio Y Allá Rogavisas Fui para allá Pero En el baño Me desbordé Llorando Y preguntándole Dios Por qué Me pasaba Todo eso Y cuando llegué Al estudio Yo me acuerdo Que le dije Al Al ingeniero Tira la pista Y empecé A grabar Esa canción Y había Una unción Una cosa Tremenda Porque Era una canción Vivida En ese momento Y todos los que saben Adentro de la cabina Empezaron a llorar Cuando yo grabé Esa canción Y normalmente Tú sabes Que uno Después de que Empieza a corregir Cosas Y le dije A Isaac Bueno Que Corregimos Me quedo viendo Y estaba Llorando también Y me dice Esa canción Se va como Como está ¿Cómo es que no vamos A corregir nada? No Simplemente Se va Como está Y eso Fue algo tremendo Para mí Porque La unción Se le pegó A la canción Lo que nos ocurrió A todos Ahí Se pegó A la canción Por eso Es que Esa canción Cuando tú La escuchas Tiene algo No sabes Si tiene algo Que tú no sabes Que es La han grabado Cientos de personas Pero volvés Otra vez A la canción Porque es un clásico De todos los tiempos Y no es una canción Que yo grabé Para Por grabar O tener un disco Es que Todos Todos Los discos Que hago Todos los discos Que hago Yo pretendo No No Tirar un disco Sino Sino Llevar Algo Al pueblo Correcto Renan ¿Dónde te pueden conseguir? Ya estamos llegando Casi a la etapa final ¿Dónde te pueden conseguir? Rapidito ¿En qué redes Pueden accesarte? En las redes Pueden accesar A Renan Carías Oficial En YouTube Y En las plataformas Pueden encontrar Todas las canciones Ayer estrenamos una Que se llama Cabellos plateados Que se la dedico A todos Los Los hermanos Que la escuchen Porque Es una canción Que hace Reflexionar Acerca la vida Así que Me Me pueden buscar Por ahí Y Es un gusto Para mí Compartir Todos estos temas Con ustedes Yo Creo que Cada uno De ellos Tiene una historia Especial Que va Palasmada En En la grabación Me queda un minuto Quiero que en ese minuto Digas unas palabras A toda esa gente Que te aprecia Que te han seguido Por tantos años Quiero Dar gracias A Dios Por Por muchas cosas En mi vida Yo Le conocí Siendo un joven Hice un pacto Con él De servicio Le dije Dios A que estoy Renuncié Al mundo Secular Al Al grupo En que estaba Y me dediqué A estudiar Me dediqué A pastorear Me dediqué En la música Cristiana Y con el propósito De servirle Y hoy Puedo decirles A ustedes Que Dios Ha sido bueno En mi vida Así que Así que Puedo Estar Seguro En él Y puede Usted También puede Estar seguro En Dios Confía en el Señor Y no deje Así es Así es Amén Renan Hemos llegado al final Gracias mi hermano Gracias amigo Dios te bendiga Gracias por estar conmigo Y usted Quede en sintonía Con CTN Internacional Jorge Esto se acabó Llévatelo Bendiciones Renan Ok El pasado programa Fue presentado Y producido por Senda.fm Para CTN Internacional Hila fits forever Hila fits forever